Cerca significa estar cerca, para mejorar y crecer contigo. Para aprender de los errores y nunca perder de vista el camino que nos ha traído hasta aquí. Para ser lo que siempre quisimos ser. En Caja Rural de Asturias llevamos toda una vida cumpliendo sueños al lado de los asturianos. En Caja Rural de Asturias